Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con el concurso de Recicla y Construye aquí en Campus Bot. Entonces, vamos primero que todo a dar las normas de la pista. Entonces, demos inicio, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. El concurso, como ustedes pueden verlo, consta de una pista en forma de, no sé si de mariquita o de corazón, los participantes, una persona por cada equipo va a poder pasar a la parte de atrás en donde va a dejar sus carros en la posición de inicio. Ellos mismos los van a liberar, ellos mismos los van a controlar desde esa parte de atrás. El participante que compita en la pista de la derecha puede avanzar un poco hacia allá para tener visibilidad sobre la pista. El participante de la pista izquierda puede llegar también un poco hacia allá para tener su respectiva visibilidad. ¿En qué consiste el concurso? Existe un túnel que va en bajada, que tiene una inclinación de 20 grados, donde los vehículos construidos con materiales de desecho tienen que bajar hasta llegar a esta parte que lo llamamos una luz. Cuando llegan a la luz, han ganado 15 puntos. ¿Bien? Después de estos 15 puntos, el vehículo tiene que llegar hasta esta parte central en donde hay una cuerda muy pequeña que han de cortar. ¿Correcto? Si cortan esa cuerda, han ganado 15 puntos más. Ya van 30. Después de eso, una vez se libera esa cuerda que acaban de cortar, un mecanismo que está aquí atrás hace que una bolita descienda por toda esa espiral y que al final esa bolita quede aleatoriamente en cualquier parte de esta área. Luego de eso, entonces, el vehículo tenía que estar parqueado claramente para poder cortar la cuerda. Él arranca de nuevo y al sobrepasar este último túnel que está acá, 15 puntos más, ya vamos en 45, llega a la parte final. ¿Qué pasa? Si llegó primero que el competidor, se ganó 40 puntos. Entonces, si ya llevamos 45 más 40, ya van 85 puntos. Los 15 restantes, el vehículo respectivo tiene que recoger esa bolita y traerla hasta este punto central. ¿Correcto? Entonces, creo que está bastante claro las bases del concurso. Creo que no hay pierde, no hay dualidad. No creo que exista un photo finish al final, pero sería interesante si existiera. Entonces, bueno, vamos a dar paso entonces al concurso. Tenemos, si no estoy mal, 14 participantes. Va a ser eliminación sencilla. Hay siete participantes. Más fácil aún, porque entonces de ocho va a haber un participante fantasma. O sea, que alguno, debido a un sorteo, le tocó fácil, va a pasar automáticamente a siguiente ronda. Entonces, de esos ocho quedan cuatro, de esos cuatro quedan dos, de esos dos queda un ganador. ¿Perfecto? Entonces, los voy a dejar con nuestro animador de cabecera de Campus Bot, Juan Felipe. Bueno, buenas tardes. Entonces, vamos a empezar con el concursante. ¿Su nombre es? ¿Perdón? Henry Rodríguez. Henry Rodríguez. Bueno, entonces siga Henry. ¿Y quién es el siguiente? ¿Y el nombre? David. David. ¿Y el carrito? Yeah. ¿Tiene nombre el carrito? ¿Gudi? Gudimón. Tenemos a Gudimón contra... ¿Tiene qué nombre el carro? Contra Guaro. Contra Guaro. Gudimón contra Guaro. Ah, les decimos que es solo un minuto, dos minutos que se demora en recorrer el circuito. ¿Listo? Entonces, ustedes decidirán si van por los puntos o de una vez rápido terminar la pista. Entonces, les recuerdo, ustedes pueden colocar el carro y se pueden hacer solo un poco al costado. No se pueden pasar de las sillas. ¿Listo? O sea, máximo se pueden parar acá y tú máximo te puedes parar acá. ¿Listo? ¿Cómo? No, igual cuando llegues acá vas a verla. O sea, ahí no hay problema, mira. O sea, llegas acá... Tengamos un serio problema. Cuando llegue el carro... No, qué caramba, tiene que ingeniárselo, ¿no? Es más, podemos ver un equipo... Bueno, claramente la cuerda es un hilo muy delgado. Ese participante que está atrás tiene tres compañeros aquí adelante y él también tiene tres compañeros aquí adelante. Así que arréglenselas. ¿Bien? Bueno. Dos minutos de competencia. ¿Qué pasa si algún vehículo queda estancado, por ejemplo, en la mitad del túnel? Inmediatamente queda descalificado si pasan los dos minutos. Si ambos quedan estancados, les vamos a dar otra oportunidad de nuevo, pero de un minuto. Si vuelven a quedar estancados, simplemente quedan eliminados automáticamente los dos. ¿Correcto? Entonces... ¿Los compañeros están ahí? ¿Dónde están los compañeros de él? ¿Dónde están? ¡Eh! ¿Y los compañeros de mi amigo de la izquierda? Bueno, va. Entonces, los colocaron ya a la una, a las dos y a las tres. Vamos a ver dónde vienen los carritos. Lo tiene con control remoto. Mira, ahí se ve uno. El otro se estrelló. Vamos a darle tiempo. Si se puede soltar. Este sigue. ¿Ya murió? Murió el carrito, el participante. Este sigue. Por ahí viene, por ahí viene. Le dicen que derecho. Derecha. Este no aparece por acá. Déjalo seguir, déjalo seguir. Le dicen que derecho. ¿Dónde está la derecha? El hombre lo piensa, el hombre lo piensa. Bien. Y ahí va con 15 puntos por haber salido del túnel. Muy bien. O sea, van tres. 15. Ahí tiene. A ver si lo corta, a ver si lo corta. Vamos a ver. Le dicen que para atrás. Pero, no, acuérdate que no puedes pasarte tanto de la silla. Pero del borde, del borde. Era del borde. Va hacia atrás. Le dicen que hacia atrás, hacia adelante. ¿Será que sí puede? Parece que se está chocando de frente. Los compañeros no le ayudan. Vamos a ver, vamos a ver. Momento de suspenso. Le dicen que de frente. Vamos a ver si la corta. Parece que se le acabaron las pilas al control. Va un minuto y medio. Vamos. Todavía no la puede cortar. Le dicen que siga. Él toma la decisión de seguir. Él continúa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Llegó el carro. Muy bien. Un aplauso, por favor, al concursante. Y otro aplauso también para nuestro concursante. Por favor. Otro aplauso. La verdad es el nombre de puntos. Todo listo. Muy bien. No, déjelo ahí. Si no, no lo tocaron. La verdad está un poquito. No, sí, no, ahí está bien. Ahí le alcanza a cortar. Es un hilo. O sea, me alcanza. Ah, mira, tenemos ahí la tabla. Entonces, el siguiente concursante es Borg contra Cuyabros. Cuyabros, es la vaina, Cuyabros. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Entonces, Cuyabros contra, me la van a volver a poner, ¿me la pones? Contra Borg, pero ¿quién es el concursante? Cuyabros. Cuyabros, Cristian. Entonces, por allá, Cristian, ven por allá. Y el concursante que no me dijo el nombre. Borg con su máquina, que se llama. Borg. ¿Y tu nombre es? Benven, Benven, por acá, también, por acá. Ven por acá, ven por acá, ven por acá. Cuyabros contra Borg. ¿Listo? Entonces, va, lo colocan y a la cuenta de tres inician. Ya saben, dos minutos para terminarla. Si se chocan contra la pared, quedan descalificados, ¿vale? Ya saben la puntuación. Entonces, va, ¿preparados? Uno, dos, tres. Empiezan. Uy, acá le empezó rapidísimo. Y acá viene este. Uy, parece que se tranca. Hasta ahí, hasta ahí puedes llegar. ¿Por aquí cómo vamos? Oiga, sí, las barras, las barras. Hasta ahí puedes llegar, hasta ahí puedes llegar. Máximo hasta ahí. Y los compañeros de Cuyabros, no, no, no hay nadie conocido, ¿no? Están fumando, dicen por acá. Va Cuyabros. Por acá. Por aquí viene esto y van como empatados. Dicen que Edwin, ese se volteó. Entonces, se voltea el carro del concursante. Recuerda, si tú puedes moverlo, pero si no, eso, ahí siguió, ¿ya? Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Y por este lado, ¿cómo van? Siga, siga, siga. Siga, siga, siga. Si no puedes, si en dos minutos ninguno ha salido, quedan descalificados, recuerden. Tienen que salir, tienen que salir. Le dice que reversa, dice que reversa, dice que reversa, le reversa. Un minuto queda. Le dice que lo chuse. Que quedaron las dos, ¿qué queda? Que va. Dele, reseteelo. Resete. Vamos a ver si se ve por acá. Se alcanza a ver. Ahí va bien, ahí va bien. A ver, miramos. Dele reversa, dele reversa, ahí verá, sale. Uy, quedado el carro. Parece que el carro se ha quedado quieto ahí. Y por aquí no, nada, no aparece. Se quedó quieto. Quedan 30 segundos. 30 segundos, a ver, ¿cuál es el primero que sale? Vamos a ver, vamos a ver. 20, ya, tiempo, tiempo. Terminaron, terminaron la prueba. Entonces, vamos a sacar un minuto. Entonces, ahí lo vamos a sacar. Entonces, vamos a que nuestro técnico, cuidado con el hilo, ojo. Cuidado con el hilo al devolverse. Entonces, les digo, cuidado con el hilo. La dejo abajo, espérate, espérate 5 segundos mientras que arreglamos otra vez. Templamos el hilo, un momento, un momento. Estaban como asustados, ¿sí los vieron? Estaban como, no, se quedó el carro. ¿Qué hago? ¿Listo? ¿Templado? Bueno, entonces les digo otra vez, un minuto. Ah, Milo, falta sacar el de ese carro de este lado, el carro de este lado. Qué pena, qué pena, casi hacemos el ridículo ahí con los compañeros. Está ahí, revíselo, revíselo. Se alistan, Mono. Mono y Luz, se alistan. Se van alistando, por favor. Mono. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 a dirigirlo sigue sigue sale muy bien muy bien parece que Blue ha superado uy muy quieto va de reversa le dicen sigue Blue saliendo del túnel vamos a ver si logra la curva vamos a ver si toma la decisión de romper el hilo o seguir adelante la decisión del equipo es no romper el hilo simplemente seguir dirán pues para qué si el otro equipo está atrancado ahí ya tenemos 15 puntos del carro de Blue sigue Blue va sólido lento se toma su tiempo pero va bien ay mire tan chicanero va a despegar Blue Blue va a despegar apáguela antes de que despegue quedan 20 segundos para Blue vamos a ver bien quedan 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 llegó bien aplauso pasa la siguiente Ronda Blue muy bien muy bien muy bien creo que todos apretamos ahí 5 4 muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien Raúl con su carro Blue otro aplauso regalen otro aplauso que lo pudo lograr bien bien vale 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 Raúl muy bien el siguiente grupo es a quien tenemos ah bueno entonces ahí ya tenemos el cuadro Udi pasa por pasa directo y tenemos a Blue contra Charro Blue contra Charro ah ese que acaba de pasar ah ya ven entonces Charro pasa directo obviamente porque ya tiene un bye entonces pasa Charro entonces vamos a presentar a Charro nombre por favor y nombre del carro yo soy Luis Miguel Aristizabal y el carro se llama Charro menos mal hay que saber porque es Charro no se ve bien Charro el carrito bueno vale sigue vamos otra vez contra Blue ya lo conocemos Raúl vamos a ver si Charro puede contra Blue entonces ya saben a la cuenta de tres a la cuenta de tres ya saben las reglas te las repito a Charro que acaba de entrar si pegas contra las paredes no puedes moverte quedas descalificado en caso que se queden los dos repetimos otra vez la partida y tienen dos minutos para terminarla listo claro preparados pero esperemos que Charro ya murió detalles de Charro último minuto listo Charro tal parece que Charro por la cara de expresión del del piloto parece que no no puede correr no arranca Charro tanto suspenso ya listo bueno entonces vamos a empezar a la una a las dos y a las tres se arrancan vamos a Charro ahí apoyo por Charro uy Charro trajo barra y todo el hombre trajo su barra Charro se quedó ay lamentablemente a los amigos de Charro Charro se ha volteado lastimosamente acá vuelve a salir Blue y acá aparece otra vez sale Blue ah tenemos se quedó pues entonces yo creo que acá tenemos que hacer un mérito Charro era sin control remoto él lo lanzó sin control remoto entonces no sé si quieren ver a Blue otra vez correr o terminamos la prueba ¿quieren verlo? ¿lo quieren ver terminar otra vez o paramos ahí? pues entonces esperemos que pase 15 puntos Blue otra vez lo dirigen pero es que ya se cayó entonces le decimos a Blue que Blue sigue participando le dicen que hacia atrás vamos a ver si se reversa muy bien la tiene clara el equipo la tiene clara el equipo y otra vez sale Blue muy bien muy bien ya ahí tiene 15 puntos entonces ahora si quieren si quieren verlo terminar o lo paramos ¿qué dicen? ¿lo debemos terminar? ¿lo seguimos? ¿lo seguimos o no? listo siga siga pero deberías mostrarnos ahí el corte ¿qué pasa con el corte? el corte el corte el corte nadie se ha arriesgado el corte solo un carro se ha arriesgado ¿cuánto vamos de tiempo? ¿ya tiempo? ¿tiempo? ¿ya tiempo? se acabó el tiempo termina el tiempo vamos a sacar el carro muy bien Charro salió más desarmado se volteó todo Charro apague la cuchilla Blue ahí deberías mostrarlo saliendo ahí con la cuchilla a toda máquina y un aplauso entonces para los dos concursantes otra vez por favor muy bien entonces los siguientes participantes ya son esta ya es la final entonces tenemos otra vez a Raúl con Blue ¿recordemos el nombre? Udibot Henry Henry con Udibot ¿verdad? sí Udibot Udibot listo bueno vamos otra vez empecemos por favor entonces esta es la final vamos a ver si Blue sigue demostrando su poder entonces arreglen los carros prepárense listo preparados le van a colocar pilas a Udibot le ponen pilas debería bajar con la delicia prendida es que el hombre el hombre tenía el kit el kit de la final listo preparados ¿qué pasa con Blue? ya preparado Blue uy por la cara ¿qué pasa con Blue? ánimo Blue ánimo listo Henry Henry ya está listo esperamos a Blue se quedó sin batería sin pilas listo ya bueno entonces vamos a empezar a la una a las dos y a las tres arrancan entonces va Henry contra uy uy vamos a ver uy viene rápido uy Blue se va quedando vamos a ver ¿quién sale primero? ¿quién se ve primero? aquí viene por este lado no se ve nadie se ve la cara de preocupación mire la cara de preocupación de Henry ya estamos viendo acá a Udibot muy bien muy bien y por acá estamos viendo a Blue listo acá sigue muy bien acá viene Blue muy bien muy bien uy va como empatado salen los dos muy bien tienen 15 puntos para los dos muy bien sigan sigan muy bien aquí toman la decisión de cortar o no cortar el hilo ¿qué deciden? como que uno espera el otro y sigue sigue Henry muy bien sigue y ay Blue está a punto de caer sale Udibot y va llega Udibot se la queda y pasa Udibot y termina primero pero esperen esperen recuerden recuerden que si Blue queda un minuto tiene un minuto para cortar si corta y termina puede estar ganando entonces Raúl si corta el hilo Raúl y se cae y se sale de la pista creo que no puede hacer nada el ganador tenemos a Henry un aplauso muy bien Henry muy bien vamos a hacer la demostración que hubiera pasado salió de la esfera a las 3 y media 6 y media entonces a las 6 y media es la premiación de Henry ah bueno mira Henry nos va a hacer la final ahí la demostración de recoger la bola ¿quieren hacerla? vamos a ver el carro cuando lo recoge la bola eso muy bien un aplauso bien muy bien excelente muy bien muy bien y la otra si tiene que volverse a recoger la otra ¿dónde está? no 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 alcanzamos ¿ya alcanzamos? si ya alcanzamos a ver la última demostración ahí con con la espiral para que nos demuestre la que no fue mira ahí va ahí va la va a recoger va a la esfera la recoge muy bien otro aplauso otro aplauso muy bien bravo felicitaciones el campeón Henry listo muy amables por venir gracias bueno muchas gracias a todos por venir les comentamos que a las 6 y 30 va a ser la premiación de todos los concursos que hubo en el área de robótica aquí en Campus Party 2010 muchas gracias a todos gracias gracias gracias